Durante la entrega de credenciales no pudo pasar por desapercibido la presencia del gobernador regional electo de Junín, Vladimir Cerrón Rojas, a quien aún no se le ha hecho entrega de la credencial, el cual realizó declaraciones sobre las diferentes observaciones de la actual gestión. Mientras que el aún gobernador Ángel Unchupalco se encontraba en una actividad paralela a la entrega de credenciales en el Parque Huamán Marca dio respuestas a las declaraciones de Cerrón Rojas. Son 600 obras que ha realizado esta decisión, ¿usted qué ha podido analizar? Yo le he dejado cuatro inconclusas y no lo he concluido. Todas sus obras, las cuatro obritas que quedaron, todititas, lo sé, estoy terminando, me falta uno. El resto son obras nuevas, son 577. Si el señor X no me cree, anda que vaya a gestionar y que supere las gestiones que hemos hecho. Asimismo, el gobernador electo manifestó lo siguiente sobre las obras licitadas por el actual gobernador Ángel Unchupalco. Muchas de esas obras que lo están licitando de una manera así, alocada, con fines seguramente de obtener diezmos, van a quedar en nada, puesto que el gobierno regional, una vez que se licita para el tiempo que quede, tendría que declarar la buena pro y las empresas tienen dos meses para firmar el contrato. ¿No firmaría los contratos? Si me toca a mí, no voy a firmar los contratos. Es de mil millones de inversión para diferentes proyectos que están en licitación y muchos ya se están construyendo. Ahora, si el gobernante entrante quisiera desconocer los derechos que adquieren cada empresa privada, bueno, para eso hay normas, leyes, los privados sabrán también defenderse. Además, comentó sobre su visita al presidente de la República, Martín Vizcarra, y sobre su plan de unir a los grupos políticos de izquierda como un plan de contingencia. El tema se habló, se hizo una ronda prácticamente con todos los ministros y también con el jefe de Servir por estos nombramientos o por estos tipos de desnaturalización de contratos que se hacen con fines de enquistar la gente de un partido a falacia y es momento en que se lleve la descentralización. Le dije al presidente Vizcarra que por favor pase a la historia con el presidente de la descentralización y ya entrando al campo de la descentralización fiscal, tributaria, la descentralización del seguro social, de la mediana minera y también de la zonificación económica ecológica que le han quitado todas estas facultades a los gobiernos regionales. La izquierda tiene que estar articulada para cualquier eventualidad, ¿no? Puede ser, por ejemplo, que pueda cerrarse el Congreso, digamos, el año que viene. ¿Y en qué nos coge la izquierda? Nada. A la par, un chupago canchumani refirió lo siguiente sobre el posible pedido de la moción de destitución del procurador regional, Jan Díaz, por el líder político de Lapis. Es por eso que ya Ori para diciendo que él no tiene ninguna denuncia. Claro, si hay un compadrasco tras el nombramiento del procurador. Por eso que yo le voy a pedir al Consejo Regional que haga una moción para cambiar al procurador y llevar esa moción al Consejo de Defensa del Estado. Bueno, cuando él asume su cargo, él puede y debe tomar sus propias decisiones. De eso no lo objeto, eso es su decisión. Hay que ser respetuoso porque el nuevo gobernante es un caballero que el pueblo decidió elegirlo y hay que ser respetuosos de su uniforme como gobierna. Por otro lado, quien se robó la mirada de nuestra cámara fue el pequeño Luis Fernando, hijo de Henry López Candorín, que al salir del evento protocolar se mostraba muy abrumado por tanta concurrencia. ¿El alcalde del municipio de Huancayo? ¿Ah, sí, normal. ¿Normal? Ajá. ¿Por allá? ¿Por allá? No. ¿Me estoy leyendo por otro lado? No, normal. Y quien también se animó a decir algunas palabras fue la madre del flamante alcalde electo de Huancayo, Doris Candorín, Curti. Siempre les digo no. El hombre propone, pero Dios es el que dispone. Esta vez, como se dice, Dios le dio el hijo. Como dice, le apuesto en ese lugar para que pueda hacer algo por Huancayo. En tanto, manifestó su incomodidad respecto a la información que fue difundida durante la campaña electoral que involucró a la familia del alcalde electo. Este, es un proceso, ¿cómo le puedo decir? Muy, demasiado, este, no me gusta el tipo que han empleado las personas. ¿Y en ese momento usted echó a estudiar Henry? Ah, yo sí se lo dije a Henry, no le dije. Y me dijo, mamá, no escuches lo que habla la gente. Tú me conoces como soy. Y pienso, yo misma digo, no, él está bien preparado para esto. Sin embargo, la campaña electoral se acabó y durante esta actividad López Candorín manifestó que ya tendría el reemplazo del gerente municipal de Huancayo, Amado Gonzalo Panduro. Estamos evaluando, pero todo parece recaer que va a ser el ingeniero Alberto Pérez. ¿Qué trayectoria? Es ingeniero agrónomo, ha hecho estudios de maestría en la Universidad del Centro, en la Universidad Católica. Ha trabajado en el APSI, conoce el tema de cooperación internacional. Me parece que tiene más de 20 años en experiencia y sobre todo nosotros estamos buscando gestores. Y cuando hablamos de gestores, quiere decir que él es el que ha formulado mi plan de gobierno, conoce el tema político y también tiene la experiencia técnica para poder liderar. ¿Pertenece a Perú Libre? Pertenece a Perú Libre, pertenece a la organización.